Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva partida de Warcraft 3 en el multijugador Estamos contra un nivel 18, elfo, nosotros somos aleatorios, ya lo sabéis, nos ha tocado un dead Elfo, un dead Pues con un dead ya sabéis que poco puedo hacer, no puedo desviarme demasiado La verdad es que no sé por qué he hecho eso Tenía que haber ido a... tenía que haber ido a goals Pero bueno, vamos a jugar... vamos a jugar como... empezábamos a jugar en la primera partida Con las arañas, aunque ya digo que hubiera sido mejor ir a goal, lo que pasa es que no sé, me ha salido... me ha salido solo Ha salido solo el tema de ir a construir el cementerio y el... y el... la cripta Vamos a ver el amigo este, ya que me ha puesto el nombre, musicdate 85 Vamos a mirar la estadística, es 83, 91, hombre Un fuera de serie, un fuera de serie no es, eh, un fuera de serie no es Pero bueno, nosotros ahora mismo ya sabéis que todavía de momento andamos... Andamos con esa estadística básicamente porque... Porque estoy jugando, ya sé que estoy intentando hacer partidas un poco diferentes Para que lo paséis mejor y que no sean siempre la misma técnica, la misma forma de ganar, la misma clase y tal Y obviamente, claro, cuando intento hacer una partida con tanques o intento hacer una partida donde le meto la base al enemigo en su propia base Pues hay muchas partidas que vosotros no veis pero salen mal, como es obvio Entonces la estadística se me ha ido un poco a la mierda Pero bueno, es lo de menos, lo importante es que nos pasemos bien Es una serie que estáis viendo bastante, es verdad que... Que parece que la emoción, esa emoción de apoyar la serie ha caído un poquito Un segundo Pero bueno, eso es lo de menos Ya sabéis que bueno, que si llegamos a los 70 me gustan 24 horas Sabéis que tenéis vídeo diario y en caso de no hacerlo y que no se llegue Pues hay vídeo cada dos días y que tampoco es algo por lo que os preocuparse El tema de los me gustas, voy a comentarlo en esta partida de Warcraft 3 Me ha llegado hoy una notificación diciendo que bueno, que soy un poco pesado En el sentido de que lo suelo pedir en todos los vídeos Pero mira, yo es que lo siento Pero porque dice que si gusta, pues ya la gente le dará Sí y no, es verdad que hay un porcentaje de personas Que siempre, siempre, siempre le dan a me gusta a todos mis vídeos Siempre, siempre comparten el vídeo Pero sí es cierto que cuando yo no digo el tema de que Oye, que mira, que si llegamos a tanto Pues al día siguiente vais a tener vídeo de esta serie que os gusta Pues es verdad que el porcentaje de me gustas baja muchísimo Solo vamos, por poner una prueba así más o menos reciente Pues estaría el tema de cuando me he ido de vacaciones el fin de semana Pues esos vídeos programados no puse de llegar a me gustas ni nada Básicamente porque llegarais o no llegarais Los vídeos estaban ya subidos y programados Entonces pues era tontería decir Si llegáis a tal, porque no ibas ni a poder grabar Ni a no publicar No voy a no publicar un vídeo que ya tenía preparado Claro está Entonces bueno, esos vídeos en los que no lo pedís Se vio muchísimo como Como decayó lo me gusta Y a ver, lo de lo me gusta es tan simple Que como que a mí me ayuda a crecer Ahora mismo soy un canal chico Y lo que me preocupa, lo que más me preocupa es de que Tengo que hacerme hueco en esto de Youtube Tengo que llegarle a mucha gente Y la mejor manera que tengo para llegar a la gente es esa Hay varias maneras La otra sería hacer spam en otros canales Pero ya sabéis que no soy muy seguidor de la gente que spamea Y mucho menos lo voy a hacer yo Entonces bueno, pues mi manera en mi canal Es de pedir a la gente que me ve Pues de que intente apoyarme en la medida que le sea posible Siento mucho, si a veces es un poco pesado Pero bueno, no creo que comentarlo al final de un vídeo Y poner una nota al principio No creo tampoco que sea algo como para decir Hostia tío, me estás arruinando la vida También creo que es que hay gente que Que si no se queja Hay gente que si no se queja revienta Vamos a poner el goalista aquí Lo vamos a poner a coger madera ahí que está más cerca Como veis cuando hago arañas lo hago mal Hago mal el tema de que no exploro Me quedo un poco más así Haciendo tal Voy a atacarle ya mismo realmente No voy a dejar que la partida Voy a intentar farmear rápido Mierda tío Y dos bichos con red Bueno, la van a reventar Bueno, por ahora cuando se le vaya lo quitaré A ver si subimos a nivel 3 ya en estos pull No quiero curar la araña Porque si la curo con el de alt coil a nivel 2 La recupero entera Por ahí Pero me temo que la voy a tener La voy a tener que curar me parece Vamos a hacer eso por ahí Esto le queda poco Vamos a hacer otro figurat Vale Esto por aquí Y vamos a farmear esta parte de aquí Ahora iremos a su mina Para ver si lo ha farmeado o no lo ha farmeado A ver si subimos con estos Bueno, con estos claro que subimos a nivel 3 Qué leche Vamos a ver esto Vamos para atrás Lo importante es eso Es recibir el menor daño posible Vale, acabo de subir Así que vamos a recuperar aquí a la araña esta Vamos a bulear No sé si Creo que voy a hacer la telaraña Creo que voy a hacer la telaraña Para farmear el tema del medio Me parece Creo Creo que va a estar bastante bien Porque me parece que él no lo estará farmeando La verdad es que no sé muy bien Qué está haciendo ser elfo No me ha atacado todavía ni una sola vez Cosa que es muy raro Es raro que con un elfo Nos ataque Al menos que esté haciendo unidades Super tochas En plan de ir a porosos O hacer Cuervos Que también puede hacerlo Para hacer el torbellino Y dejarme todas las unidades Volando por el aire La verdad es que no De momento De momento no sé muy bien A qué puede estar yendo este tío Yo de luego voy a farmear el medio Y si no me ataca Ni pasa nada Vamos a ir a por el pav Vamos a hacer otra mina aquí Que siempre peco de que no No me expando Y luego Si la partida se complica O va para largo Me pasa factura Me pasa muchísima factura He aprendido ya La telaraña Sí Vale Espero que Estar en lo cierto Y que no Lo ha farmeado Tío Lo ha farmeado Ha sido más rápido que yo Y ha farmeado con arqueras Joder Joder Pues ¡Buf! Pues tiene más nivel que Joder Ahora mismo O debería de tenerlo Sobre todo si ha farmeado Esta parte de aquí Se pone Se pone muy complicado A ver si A ver si logro cogerlo aquí Me da que no Me da que lo ha farmeado todo Como lo haya farmeado todo Tenemos un problema Pero gordo Lo ha farmeado todo Pues Está mal Pinta Pinta muy mal Porque su héroe Estará a nivel 4 Nivel 5 Más o menos Nosotros lo tenemos A nivel 3 Tiene que tener Muchísimas arqueras El tío Muchísimos objetos También ¡Uh! No ha farmeado esto Vale, vale, vale Bueno A lo mejor esto A lo mejor A lo mejor Ha perdido muchas Unidades Al Al farmear Las Las Pulls grandes A lo mejor O eso quiero Eso quiero yo Y ahora Le remontamos Por esto Porque cogemos Los de aquí Vale Importante ahora No pullear O sea Importante ahora Que no nos venga Por detrás Muy importante Que no nos la lie Muy importante Coger este objeto También Vamos a cogerle aquí Una poción De salud Al de acá Por si nos hace En focus Bueno Pues más o menos Hemos farmeado Más o menos Lo mismo Él ha farmeado Los Los de estos Importantes Pero nosotros Hemos farmeado Lo que dan Objetos de uso El segundo No me gusta Demasiado Pero bueno Vamos a pillar Esto Vamos a pillar Esto Y vamos a pillar Esto Vamos a gastarnos El dinero En cosas De uso Vale Están aquí Están aquí Vale Vamos a Vamos a jugar Con la colina No, no, no Vamos a jugar Con nada Vale Se lo vamos a matar Se ha despistado Está muerto Nada Hemos ganado O deberíamos De haber ganado Se queda sin arqueras Se queda sin arqueras Se queda sin arqueras Esto está Ganadísimo Pues nada La ha liado El tío se ha tirado Se ha tirado De boca A por nosotros Y Y ya esto Lo va a tener Muy muy difícil Encima tenemos Objetos Bueno ya objetos Lo hemos gastado Pero tenemos poción de maná En el leech Para reventar Arqueras Tenemos Bueno Que está haciendo Que está haciendo Este amigo Vale Es nivel 6 Ojo Ojo que es nivel 6 Vamos a darle rápido Esto Vale Esto lo vamos a retirar No lo mata No lo matan Vale Se lo seguimos matando Vale Este tío está muertísimo Como estáis viendo No va a poder hacer Absolutamente nada Vamos a matarle Esto aquí Bueno No ha quitado El maná El cabrón Pero bueno Vamos a matarle Esto Antes de que no Siga fastidiando Lo más Vale No Hijo de puta Qué buena Bueno bueno Ha sido Ha sido lo de siempre Lo que hago Lo que hago yo siempre Muy bien Es liarla De todas formas Ya está hecho No puede hacer Absolutamente nada Está ahí ya muerto Se le va a morir el héroe No sé muy bien Qué polla está haciendo Pero bueno Vamos a seguir subiendo Aquí el nivel Vale El héroe se lo ha muerto Y supongo que ya Se rendirá No tiene No tiene más que hacer Al menos que tenga Una base En el otro lado Y me la quiere estar liando Vale Tenemos nivel 6 El héroe Vale Pues ya está La hemos ganado Al final La hemos ganado Bastante rápido Con el tema De cerarañas Una partida de 11 minutos La verdad Que el teor era muy bueno Así que ya sabéis Si queréis Que continúen los vídeos Diarios de Warcraft 3 Dadle a me gusta Si llegamos a 70 En 24 horas Tenéis vídeo para mañana Y si podéis Compartir los vídeos Que me hacéis un grandísimo favor Tanto para la visualización Del contenido de mi canal Como para su crecimiento Yo por mi parte Te voy a dejar tanto Facebook Como Twitter abajo En la descripción De este mismo vídeo Y como digo siempre Muchísimas gracias por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego